Noticia de última hora. Los Simpsons están de luto y también nuestra infancia. Tristemente y aunque no lo queramos, el tiempo pasa. Es así que nos hacemos más grandes y más viejos y entonces vemos como la gente que queremos y admiramos desde que éramos niños muere. Es por eso que este año ya llevamos viviendo varias muertes de famosos, los cuales marcaron nuestra infancia. Como Stephen Carr Stephanson, quien era Robbie, el villano de la serie de televisión Lazy Town. O Stan Lee, el legendario escritor de cómics, padre de famosos personajes de Marvel como Spider-Man, Hulk o Iron Man. O Stephen Hildenberg, creador de la famosa caricatura Bob Esponja. Pero el año todavía no se acaba y por eso se ha dado a conocer una triste noticia. Y es que acaba de fallecer a los 73 años la actriz Ángeles Bravo. Ella era la voz de la señora Skinner, madre del director de la escuela primaria de Springfield en Los Simpsons. Pero la actriz no solo interpretó a esa abuela que odiábamos y amábamos. También fue parte de varias caricaturas infantiles, como la abuela en el universo de Gumball y Muriel en Coraje, el perro cobarde. Pero esos son solo unos ejemplos, ya que durante su vida interpretó una enorme lista de personajes más. Ahora bien, desde hace un tiempo, debido a su delicado estado de salud, la actriz se vio obligada a dejar de lado su carrera. Aún así, siempre será recordada por su trabajo. Descanse en paz, Ángeles Bravo. Gracias por ser parte de nuestra infancia.